La introducción a RDF actualizada del consorcio BW3. Ya vimos que nuestras expresiones se construían con tripletas a sujeto, predicado, objeto. Y ahora en el punto 3.2 vamos a ver la sintaxis para expresar, para explicitar cada uno de estos tres bloques. Vimos expresiones del estilo de Bob es una persona, Bob es amigo de Alicia expresadas informalmente. Vimos su representación gráfica. Puesto que en la red nos vamos a encontrar con miles de Robertos y miles de Alicias, lo que queremos es que, si fijamos que un determinado Roberto es amigo de una determinada Alicia, eso se haga de tal manera que no admita ningún tipo de ambigüedad, que en una búsqueda universal en toda la red no confundamos un Roberto con otro, ni una Alicia con otra. Para eso vamos a lo que se expresa en el apartado 3.2, iris. Un iris no es más que un identificador internacional de recurso. En principio es algo tan sencillo como, puesto que cada página web tiene un identificador absolutamente único en todo el mundo, vamos a utilizar esas URLs. Vamos a utilizar como identificador único para cada concepto, para cada entidad, para cada objeto, para cada sujeto. Vamos a utilizar URLs. La generalización de una URL que permite eñes, que permite caracteres chinos, etc., es lo que vamos a llamar un iris. Realmente no es más que un identificador como venimos usando. De esta forma, Roberto tendría su identificador único en la red. También lo tendría Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, en principio todo el mundo piensa que es el pintor, pero podría ser el frutero de una serie televisiva. De tal forma que cuando tenemos que DBpedia decide hablar sin ambigüedades del pintor Leonardo da Vinci, le asigna una URL que es el que vemos, debpedia.org, recurso, barra Leonardo da Vinci, que hay que fijarse en que todo lo que va a decir DBpedia sobre el pintor, lo va a decir sobre este string, sobre esta URL. Y hay que también fijarse que son dueños de todo el prefijo DBpedia.org, barra recursos, no han tenido que pedir permiso a ningún organismo central para asignar esa URL. Ellos han decidido internamente que cuando hablan de Leonardo da Vinci, estrictamente se refieren a esa URL única en todo el mundo. De igual manera, podemos encontrarnos otras URLs. El vídeo sobre la Yoconda en el que se refiere este documento está europeana y tiene una dirección URL menos amigable, tiene un identificador bastante largo. De tal forma que ahora nuestros objetos, nuestros sujetos, en realidad son URLs, pero también nuestras propiedades. Hablaremos de esto con mucho más detalle, pero el hecho de que Roberto conozca a Alicia, el concepto de conocer, para que una máquina no caiga en la ambigüedad y no dependa del lenguaje natural en el que se expresa, la propiedad de conocer, se le puede asignar esta URL de tal manera que todo el mundo que la usa, la usa con la misma intención semántica, que es que una persona conoce a otra persona. Si ahora volviéramos a DBpedia, donde teníamos ese ejemplo de las personas que habían nacido antes de 1900 en Berlín, de entre todas las que figuran en Wikipedia, recordamos que al ejecutar la pregunta nos salían varios cientos de personas que en Wikipedia se consta que han nacido en Berlín antes de 1900, nos habíamos fijado en una de ellas, que es Ellen France. Si se fija ahora mismo, se puede ver que realmente el nombre completo de Ellen France en DBpedia es http.dbpedia.org recurso barra Ellen France. Cuando pinchamos en este punto, dentro de DBpedia, nos lleva a todas las propiedades, todo lo que se afirma de esta persona que, volvemos a insistir, se afirma de este localizador universal, todo lo que se dice de esta Ellen France en concreto dentro de Wikipedia es lo que figura abajo, todo esto son propiedades que la ligan a unos determinados objetos. En concreto, si vamos bajando, encontramos todo lo que se puede decir de Ellen France y se puede afirmar, entre otras muchas cosas, por ejemplo, que es esposa de este determinado señor. De tal manera que aquí se ha usado para la propiedad también exactamente esa URL. Cada vez que se quiere dentro de Bpedia decir que una mujer era esposa de una determinada persona, utilizamos exactamente esta URL y este jorgesegundoduke.d también tiene exactamente ese recurso. Si pincháramos aquí, si pulsáramos aquí en DBpedia, haríamos la consulta de todo lo que sabe Wikipedia acerca de este jorgesegundo y encontraríamos un montón de afirmaciones construidas como ternas, siempre de nuevo sobre esta URL, se está hablando exactamente de este señor, jorgesegundoduke.d tal, y entre otras muchas cosas, pues nos encontraríamos con, por ejemplo, su lugar de fallecimiento. Es decir, esto, exactamente este, dbpedia.org.propertydeathplace, justamente se usa cuando se quiere relacionar a alguien con su lugar de fallecimiento y aquí, aunque está contraído, aunque solo aparece bad, etc., realmente el localizador interno de esta entidad, de este recurso, es una URL bastante más larga. Hay que fijarse que ya sea simplemente fuera de lo que son estrictamente localizadores, que aquí hemos preguntado por las personas que nacieron antes de 1900 en Berlín. Podríamos haber hecho una consulta mucho más compleja, es preguntarle a toda la Wikipedia, tal y como está recopilada en DBpedia, que nos dé las personas que nacieron antes de 1900 en Berlín que sean mujeres y de ellas que nos dé además el lugar de fallecimiento de su esposo o esposo si los tuvieron.